Ahí no, ahí cuando la saquen de verdad habrá que bautizarla de nuevo. Habrá que bautizarla. Bueno, estamos viendo también cómo están trabajando. Está terminando la jornada, Ricardo. Llevan desde temprano y a esta hora más o menos tres y media, cuatro, ¿terminan? Sí, nosotros solemos terminar a las tres, pero hoy hemos hecho una sesión y estamos aquí... Están trabajando. Y esta mañana también hemos estado en la cooperativa viendo el trabajo una vez que se...